Cuando sentimos nuestro abdomen inflamado y doloroso, a menudo olvidamos que podría ser gas atrapado en los intestinos. La sensación de estar como globo no es solo incómoda, sino que puede causar un dolor agudo y punzante. Es un problema común y aunque no lo creas, expulsamos entre 13 y 21 gases al día. Es completamente normal, se produce cuando tragamos aire o cuando las bacterias buenas del colon descomponen alimentos. El dolor intenso no es el único síntoma de los gases atrapados, también enfrentamos el estreñimiento y eructos frecuentes. Aunque no huela bien, es un proceso natural del sistema digestivo. Las bacterias en nuestro colon descomponen los alimentos y crean estos vapores, a veces acompañados de un olor fuerte debido al azufre. Los gases atrapados pueden causar inflamación abdominal y sensación de pesadez. Para aliviar estos síntomas, un masaje abdominal puede ser muy efectivo. Acostado boca arriba, realiza movimientos circulares en tu abdomen durante 15 minutos. Este sencillo acto puede estimular la liberación de los gases y disminuir notablemente la inflamación. Facilitarás la expulsión de los gases y la inflamación disminuirá, aliviando la molestia de una vez por todas. Haz estos masajes regularmente para mejores resultados. Otra técnica es adoptar la posición fetal. Inclina tu espalda y cabeza hacia adelante y flexiona las piernas contra el tronco. Permanece así por 10 minutos, controlando tu respiración. Esta postura puede ayudarte a liberar los gases atrapados y sentir alivio casi inmediato. Inhalar y exhalar de manera continua es clave para controlar tu respiración y liberar los gases. Prueba esta técnica cuando sientas incomodidad. Los remedios naturales tienen un lugar especial en este proceso. Las infusiones como la de manzanilla, menta y jengibre son excelentes para aliviar la inflamación y facilitar la expulsión de gases. El jengibre, en particular, es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y por mejorar la digestión. La infusión de menta es buena para aliviar los síntomas de indigestión, mientras que la manzanilla relaja los músculos intestinales. Para preparar una infusión efectiva, hierve agua y agrega jengibre. Retira del fuego tras hervir, deja reposar por 5 a 10 minutos, cuela y endulza con un toque de miel. Beber esto puede prevenir la acumulación de gases y promover una mejor digestión, ayudando a mantener un vientre plano. También puedes probar infusiones de manzanilla, menta o hinojo, siguiendo el mismo método para mejores resultados.